Dicen que cuando la culpa es de todos, la responsabilidad no es de nadie. ¿Quién saldrá más salpicado en el espinoso caso del sentenciado Genaro García Luna? Para que usted no termine siendo otro chivo expiatorio, escuche la doctísima opinión de nuestros atinados expertos. Ay, Dios mío, pues salpicado todo el país ya de entrada, oigan, porque esto sí fue un desprestigio lo de García Luna, y obviamente los estadounidenses, ay, como son perfectos, como si ellos no los tuvieran, ¿verdad?, ahí jalando su hebra. Pero, ¿cómo estás, mi doctísimo Vicente, que todo lo haces bien? ¿Y tú, Jaime, que más o menos? Claro, buenas noches, Jaime, buenas noches, muy doctos, estén de sus opiniones. No sé, yo llevo toda la tarde pensando en Jesús Horta, ¿no se acuerdan de él? Era un secretario de Seguridad Pública de Capitalino. Sí, sí, claro, de Claudia Sheinbaum. Y luego lo tuvieron que destituir porque andaba en unos negocios bien turbios, acusado de peculado y demás. Le echaron, le rociaron de violeta, ¿te acuerdas? Sí, sí. La vinentina, las mujeres. Oigan, muy buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, la verdad es que yo, como Alex Lora, todo me sale mal. Pero la verdad es que esta vez traemos una colección de declaraciones no aptas para personas sensibles. Ya se dará cuenta usted más adelante por qué. Ay, no, bueno, el que yo pensé que iba a estar sensible esta mañana era Felipe Calderón. Pero él, como elefante, nada que le curta esa piel que tiene él, se bosa como hipopótamo, todo se le resbalaba de verdad. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que ayer, cuando fue la sentencia de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad, y se dijo que pactó con el crimen organizado, con el cartel de Sinaloa, etc. Y todo el mundo decía, culpable, y que venga Felipe a explicar. Y fíjate tú que Felipe explicó en un Zoom. Ay, qué poquito lo favorecía. Y entonces, les quiero decir que sentía yo que hacía una especie de Lupita D'Alessio. porque yo lo hice bien, con errores y con virtudes, con defectos e imperfectos. No, de verdad. Y el asunto es muy sencillo. Que él piensa que lo que él hizo estuvo muy bien porque él decidió combatir al crimen organizado. No entiendo bien la decisión de combatirlo con el que está en el crimen organizado, pero escuchen ustedes porque de verdad se defendió. Los dilemas de gobierno y los dilemas éticos siguen exactamente iguales. Ante un problema de inseguridad como este. Y solo hay dos opciones. O enfrentas o evades, abdicas ante los criminales. Y yo decidí enfrentarlos con aciertos y con errores, con virtudes, con defectos. Sé que he sido juzgado misericordiamente durante 12, 14 años o más. Pero yo terminé de gobernar hace 12 años. La criminalidad bajó. Los homicidios cayeron 81% desde su pico. Y si hubieran perfeccionado las cosas que se hicieron bien y corregido las que se hicieron mal, ya México sería un país seguro. No, ya sería hoy de 14 años que ya no lo molesten. Dice, oigan, pero la Galicia decía hoy voy a cambiar. Y él, yo lo que creo es que él tiene que cambiar de cámara, de fondo, de pantalla. Yo no sé si ustedes vieron en la entrevista. En primer, como que estaba así, ya saben. Le hacen, ¿cómo dicen? Fish Eye en inglés. Bueno, el asunto es que no le favorecía. Pero tenía el mundo atrás. Y yo no sé si era una sugerencia. Porque yo me preguntaba, ¿desde qué lugar del mundo estará donde Felipe Calderón? No sé, mira, una opción. A Madrid, ¿qué le gusta? La puerta de Alcalá siempre se antoja. Oh, sí. Dale. Mira, Mónaco, igual y para recordar cuando se aventaba la piscina con el Checo. Oh, con esto de que fue secretario de Energía, imagina de patróleo, patróleo. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, no sé por qué. A la mejor es socio de alguna petrolera, tú no sabes. No estoy segura, Vicente, me lo sigo preguntando. Oye, bueno, pues ya decías que dio esta entrevista, dio sus declaraciones. Ayer les presentamos aquí lo que había sido este mensaje largo en redes sociales, donde había hecho ya una primera explicación de su postura respecto a la condena de Genaro García Luna. Pues bueno, le responde Claudia Sheiman, que se ve que estuvo pendiente. Por lo menos le pasaron el resumen de lo que dijo Felipe Calderón. Los tuits sí los tenía, pero de lo que estaba diciendo en el noticiero de la mañana. Y dijo que no, que qué es eso de andarse lavando las manos. Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos, a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, como que como tú lo hiciste. Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, lo que deberías pedir perdón al menos. No, ya andaba encarrerada la mandataria, porque de ahí se siguió contra el líder nacional del PAN, contra Marco Cortés. Porque hay una iniciativa del PAN de que se declare como grupos terroristas a todos los que son integrantes del crimen organizado. En el gobierno federal le dan una lectura a esto, de que se trata de un llamado de intervencionismo de los Estados Unidos a México. El presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo. Que justamente lo que busca es intervención. Pero, ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cártel inmobiliario? Ahí sí, ya no sé qué tuvo que ver el terrorismo con el cártel inmobiliario, pero... Pero yo les anticipaba que iba a haber declaraciones fuertes y algunas más allá de lo indignante, porque la verdad es que la culpa, la culpa es de Claudia Sheinbaum. Esto es lo que dice Marco Cortés, que la culpa del caso de García Luna es de Sheinbaum. Escúchenlo usted, si no me cree. ¿No le da vergüenza a Claudia Sheinbaum que la detención tuvo que ser en los Estados Unidos? ¿Que no fue una detención aquí en México? Tendría que actuar en consecuencia y entonces que le entremos. Por sus declaraciones los conoceréis. Pero además, el expresidente Calderón también le surtió a Marco Cortés, el actual presidente del PAN. Oye, le tiene un apodo, ¿verdad? Sí, no, no, lo vamos a repetir aquí. Pero Marco Cortés, porque aquí somos muy equilibrados y le damos su derecho de réplica, pues vamos a transmitir lo que le responde Cortés, no tan Cortés, al expresidente Calderón. El expresidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas. Lo que debería hacer es dar una puntual explicación y pedir disculpas. O sea, ya coincidieron Claudia Sheinbaum y Marco Cortés en que hay que pedir perdón y luego ya no sé si a España, aquí todo mundo, discúlpate. No, es que mientras tanto tú, Caro, Jaime, ustedes en su casa, todos, estos están en el argüende de García Luna y nosotros nos tenemos que levantar diario a trabajar y la cosa sigue y nosotros, pues no nos afecta en nada, pero ya tenemos que seguir. Al rato los culpables, vamos, a ser los ciudadanos. No, eso seguro, siempre somos al final de cuentas. Si no, la culpa es de Clement. No, la verdad es ella, ya la escuché. Usted es la culpable. Ay, de todas sus angustias y de todas sus quebrantos. Ya, 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 ¿cómo son? Es que sí se acuerdan que ayer el señor, aquí el señor James, que venía bien perfumado, me mandó que al pan. Sí. Pues, ¿qué cree? Que siempre así voy. Y les tengo un chiste. No, y les traje una concha, así como la de don Felipe Calderón, así de que, ay, no, lo haría mil veces, dicen. No, pero también que creo que traje un churrazo, es así, como que se traen así, como de telenovela, ¿verdad? Así de Marco Cortés con sus discriminaciones. Ay, ya se estaban emocionando algunos. Sí, no, no, pero es no. Oiga, ¿de la pechana no nos trajo? Ah, no, sí, también, como de que no hay, pues todas las diputadas, ¿no? Que luego ya ni van a las sesiones ahí del pan. No se acompletan. No se acompletan. Y también, ¿qué cree que les traje un pan con M de desvivido? De todo lo que le dijo. Yo sí voy a decir los insultos, porque yo estuve ahí, yo vi cómo dijo, mire, le dijo el triple M, le dice el miserable, el qué, el mediocre, y dice hasta el Marco Cortés le dijo. No, que a mí me digan Marco Cortés, la verdad sí me sentí bien. No, casi faltó poquito para que le dijera el 4T, dice. Mire, torpe, tarúpido, tarugo y tonto. Casi faltó lo que le dijera, no. Pero, ¿qué creen? Que yo lo que sí agarré fue una telera para poner la doctísima opinión. ¡Ah! ¿Cómo ven? Para que no se hagan ojo de pancha. ¡Ah! ¡Ah! Ahorita se la sirvo, señorito. ¿Y usted qué quiere? ¿Me guardas mi garibaldi? Claro que sí, ahorita se lo traigo. A mí luego me pasa un cocol. Para usted, lo que usted quiera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Caray! Sí me acordé cuál te podía dar, pero ya no te dije. Oigan, pues usted quiere su cocol y otro quiere su reloj. No me digas. Y yo, honestamente, ya siento que este país, bueno, ya, estamos en la locura, nada más viendo estas declaraciones que uno ya no comprende. Bueno, ocurre exactamente lo mismo en las sesiones del Congreso. El día de ayer en el Senado, tema importantísimo. Oye, la reforma energética, como tú dices, uno andando en su cochecito pensando en cuánto me va a costar la gasolina. Uno acompletando la quincena. Exacto. Y estos, acomplétenme mi reloj, de verdad, el exgobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, agarrándose que por unos segundos, que porque usted mete su cuchara y es un metiche en Oroña, y ya, ya, ya andaban, pues, en su asunto, que es nada más debatir a lo güey. El arhuende. Senador Miguel Ángel Riquelme Solís tiene cinco minutos. No le queda mucho hacerse el cómico. Yo le reclamé algo justo, que es el tiempo. Permítame hablar. No, porque es en su tiempo. No, pero es en su tiempo, senador. No, déjeme hablar. No, pero es en su tiempo. Con mucho gusto. Usted me hubiera dicho. Usted puede decir. Libremente lo que guste en su tiempo. Echen a andar el reloj, por favor. Yo puedo ser tan barbaján como usted, senador Noroña. Solo le pido que desahogue sus funciones, que son de conducir esta asamblea con equidad. Oigan, voy a seguir en esta línea, porque ya que claramente no nos preocupa qué pasa en el presente del país, sino lo único que interesa es el pasado, reaparece el exgobernador de Sinaloa, exsecretario de Gobernación, varias veces legislador y funcionario federal, quien, Francisco Labastida Ochoa, aparece dándole una entrevista a José Cárdenas en Radio Fórmula, porque está presentando un nuevo libro. Pero el asunto es que le preguntan quién ha sido el peor presidente de este país. Y él dice que mientras más concentran el poder, son peores los presidentes, pero que tiene un favorito entre todos. Escúchenlo. ¿Quién fue el peor presidente? Ya, para acabar. ¿Quién? El que se acaba de ir, Andrés Manuel López Obrador. El poder excesivo de los presidentes le ha provocado un gran daño al país, sin lugar a dudas. Queda claro. ¿Quiénes son los presidentes que más daño le han hecho? Echeverría, López Portillo, Peña y López Obrador. De los cuatro, el peor es López Obrador. Ándale, está presentando su libro. Habrá que echarle un ojo a ver si ahí dice por qué se convirtió en el primer periodista en perder una elección presidencial. De eso va el libro en gran parte, porque él habla de sus pleitos que tuvo con Cedillo y dice que lo dejaron sin dinero para la campaña que no tenía ni para Spots. Oye, y el Pemex Gaita. Ay, no, no, no. Este país ya está de locos. A propósito de pleitos, bueno, no sé si llegó a tal grado, pero también Lili Tellez ayer protagonizó con la senadora morenista Cecilia Guadiana pues este pasaje un tanto ríspido también en el Senado en donde tuvo que tratar de poner paz Fernández Noroña. Ahora es el pacificador. María Lili del Carmen Tellez García, ¿con qué objeto? Una pregunta. Si la senadora Guadiana acepta una pregunta, no la acepta. Senadora, le pido respeto a los oradores y oradoras. ¿Ella tiene derecho a aceptar o no la pregunta? Guárdese sus opiniones sobre otra senadora. Sea respetuosa si pide respeto para los demás. Uy, oigan, y en temas de cobardía, está este que surgió en Baja California del diputado de Morena, Fidel Morgollón. Primero filtraron unas fotos diciendo que había golpeado a su esposa. No, pues qué mal. Tremendo. Y los diputados de Morena dijeron, no podemos estar con él, que pida licencia y permita que se le investigue. Él dijo, pido licencia, no lo hice, investiguenme. Pero lo que ocurrió es que su esposa saca un video con él como testigo allá atrás, así agarrando a los niños, diciendo es que nunca me pegó, muy raro. Aquí haciendo este video para que les quede bien claro que lo que está circulando en redes es totalmente falso. De hecho, vamos con una quinceañera, miren, con mi amado esposo, mi ticos, mi junior, el dormilón, que aquí estamos, miren, todo bien, todo bien, no se preocupen, es totalmente falso, lo reitero. No, no, no. ¿Qué cosas tiene la política mexicana de veras? Hablando bien de mi marido, con mi marido atrás, ¿no? No. Bueno, oigan, el senador de MC Colosio, Luis Donaldo Colosio, estuvo en el hospital, sí levantó cierta preocupación, lo vimos en estas imágenes, después aclaró que era lo que le había llevado a estar internado a una revisión médica y ha pedido licencia a su cargo. Pero definitiva, decías. Mira, él le explica por qué. Ah, perdón. Sí. Estoy bien, gracias a Dios. Fue un tema de una lumbalgia muy, muy fuerte, que me prácticamente inmovilizó. Afortunadamente ya me inyectaron algo, me recetaron algunos analgésicos, reposo, y llevármela más tranquila. Alcohol y ruda, pero unas frieguitas en las rodillas. Sí, mi huesero ahí en el bosque de Aragón para que quede sin problema. No, yo estoy muy joven, yo nada de eso. Nos vemos el día de mañana. Ahora sí te va a recordar cuando me hacen boletas aquí.